Le extiendo un saludo muy especial. Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de los traidores. Otro de los males de la sociedad en nuestros días es la traición. Este término se define como persona que engaña o hace daño a alguien que ha depositado en ella su confianza o que viola la lealtad y fidelidad debidas. El obrar del traidor es antagónico u opuesto a Dios, quien por naturaleza es fiel, no engaña, es digno de confianza. Le mencionaré algunas de las características del traidor en la medida que las enumero. Inspeccionemos nuestro corazón a ver si calificamos en alguna de ellas. El traidor es practicante de la mentira, brinda un amor falso, usa ardides, se gana la confianza de su víctima y luego ataca. El libro de jueces en la Biblia capítulo 16 versículo 19 menciona a Dalila en su astucia para traicionar a Sansón. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. El traidor se muestra generoso, pero en lo que da tiende una trampa. Primero de Samuel 18 17 dice, un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa, con la condición de que me sirvas con valentía peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. El traidor es vengativo. Los traidores hacen alianzas macabras. Los traidores son personas que se ganan la confianza de sus víctimas, obran tal y como lo hizo Satanás cuando engañó a Eva. La hizo caer en el pecado y en la muerte, pero no solo a ella, sino también a su esposo Adán, a usted y a mí. Otra representación exacta de traición la vemos en Judas. Era uno de los doce apóstoles. Su codicia e intereses mezquinos lo impulsaron a serle infiel a su Salvador. Por unas míseras monedas entregó a sus verdugos a quien le hizo tanto bien. Lo que puedo concluir es que todos en menor o mayor grado hemos sido traicionados o traidores. Cada vez que pecamos voluntariamente, traicionamos a quien por nosotros dio su vida en la cruz. Pidamos perdón al Señor y arrepintámonos. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.